Está con nosotros el abogado Manuel Paredes Rojas, gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de ICA. Él va a responder al pronunciamiento que han efectuado los colegios profesionales y la posición que tiene en el gore ICA. Vamos a escucharlo. Bien, gracias, muy buenos días y transmitirles el saludo del gobernador, el ingeniero Javier Gallegos. Hemos estado en una dinámica de trabajo juntamente con Martínez Cabrera. Bueno, yo creo que inoportunas, desatinadas, inoportunas, ¿verdad? Primero estamos en una crisis y yo creo que este es momento para poder aportar. Primero, yo creo que dar una opinión, bueno, vivimos en un estado de derecho y todos podemos opinar, pero si representamos colegios y estos colegios tienen que convocar a sus asociados y sacar pronunciamientos, bueno, podría ser valios, pero que se junten seis o siete y que digan que no hay un manejo de la pandemia, entonces, en mi condición de gerente de Desarrollo Social, responsable después del gobernador, obviamente, yo debo decir que eso no se ajusta a la verdad. Hoy, hoy, la pandemia está siendo tratada con todos los mecanismos. Tenemos los tanques, ¿verdad? Tenemos las plantas de oxígeno, tenemos muchas más camas y si esto fuera cierto, entonces, al día de hoy, tenemos 22 camas. Pero yo creo que hay que asumir una postura responsable y esta postura responsable yo la he servido a expresar en más de una oportunidad. El trabajo no solamente es del gobernador, no solamente es de la gerencia o del cuerpo médico, el trabajo es corporativo. Entonces, yo tendría que preguntarle a los señores decanos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el aporte que está haciendo cada colegio? ¿Cuál es el aporte? ¿Están ayudando en difundir? ¿O es que acaso algunos de los que estamos en este lado salimos y comenzamos a contagiar a las personas? Bueno, pero se han sentido desplazados, probablemente no los han tomado en cuenta. No, 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 no es verdad, no es verdad. Lo niego tajantemente en mi estado frente. ¿Han sido visitados para los trabajadores? Yo los he convocado en mi condición de gerente porque esa es una obligación que recae en la gerencia. ¿Hay muestras para...? He estado hablando con algunos de ellos, hemos hecho conferencias virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es verdad. El decano del colegio médico, Julio, que es mi gran amigo, hemos hablado de más de una oportunidad. En la última reunión que convocó el gobernador, estuvo presente el decano, vía cámara, vía Zoom. Pero se toman en cuenta las recomendaciones porque lo que ellos consideran es que, si bien es cierto, hay un trabajo en conjunto, pero lo que ellos recomiendan es que haya en saco vacío. No, no, pero ¿cómo que no? O sea, por supuesto que sí. ¿Se está aplicando? Se está aplicando y obviamente hay todo un mecanismo de bioseguridad, hay todo un protocolo de atención. ¿En todo caso, qué es lo que ha ocurrido? Yo no sé. Yo creo que debe haber un afán, debe haber un afán de protagonismo. Yo creo que lo que se está pasando ahora exige, exige la participación de todos, toda opinión del periodista, del profesional, del médico, del profesor, del decano, del psicólogo, es bienvenida y bien recibida. Es que no tenemos que, es que tenemos que entender que este es un trabajo corporativo. Dígame usted, nosotros hemos salido a contagiar, es la irresponsabilidad de muchas personas que tomaron las fiestas navideñas, las fiestas de año nuevo, en grandes fiestas, en grandes parrandas. ¿Quién contagió a quién? Pregunto. Yo aplaudo y me solidarizo con todos mis hermanos trabajadores del campo. Considero y voy a seguir considerando que fue una lucha justa. La de estos hombres y mujeres explotados por años a través de las agroexportadoras. Pero hubo bioseguridad, hubo un mecanismo, no lo hubo. Entonces, esa es la ola, pues, hoy día la estamos viviendo. ¿Cuántas personas jóvenes que dicen yo soy joven y no me pasa nada, se están infectando y algunos de ellos se están partiendo al más allá? Gerente, ¿alguna vez en los colegios profesionales, dentro de su política, realizaron alguna campaña de concentración a la población? Yo desconozco. ¿Nunca tocaron la puerta para trabajar? Lo que sí, lo que sí, por decirles, la doctora Cuboto, a través de la red de salud, está visitando. Y yo estaba con algunos de ustedes en la Tinguinha, hemos estado en Parcona, ¿de acuerdo? Se han debido visitar más de 5.000 familias al día de hoy, evitando, se están dando los tratamientos. Entonces, usted va al hospital regional y está triaje, y está debidamente atendido. Entonces, ¿en qué se está fallando? Pregunto yo, para sacar un comunicado alegremente. Dígame usted, ¿en qué se está fallando? Entonces, tenemos que trabajar. Yo les invoco a los decanos, yo les invoco a quienes ejercen un cargo. Están las autoridades municipales, los distritos y la provincial. Vemos cómo está el mercado, vemos cómo está la plaza de armas. Entonces, ¿qué es el gobernador responsable? ¿Es para él el responsable? ¿Es el doctor Cabrero el responsable? No. ¿De acuerdo? Entonces, acá, reitero, no hay que confrontar. Hay que unir, hay que sumar, hay que llamar. Y si por alguna razón, pues muy bien, les convocó. Venga usted, que las puertas del gobierno regional están abiertas. La predisposición y el ánimo que emana desde el gobernador y pasa por todo el equipo de funcionarios y no funcionarios, tiene toda la predisposición y todo el ánimo. Mire usted, yo rindo un homenaje a todos los médicos, enfermeras, personal asistencial que día a día entregan con sudor y con trabajo, eso es mero por la preocupación. Pero evitemos ser contagiados. Y si somos contagiados y si son contagiados, acuda a usted. El 956-22-2820 es mi número privado, pero hoy es un call center. Y todos los días estamos recibiendo llamadas y todos los días estamos hablando al hospital y todos los días están siendo atendidos. Por favor, por amor al Señor, no más muertes. Es que no entendemos que día a día las personas van falleciendo y que hay un grupo que no entiende eso y que quiere tomar eso como una bandera para confrontar y no aportar. Yo eso no lo comparto. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. De alguna manera.